buenos días aquí de nuevo en mi canal trópico crochet mall hoy exponiéndole presentándole algunas cosas que estoy haciendo órdenes para mí para mi costum es para mis clientes y le voy a presentar aquí en estos momentos voy a hacer un cliente que me ordenó, vamos a acercarlo un poquito más, ya está cortada, utilizo este medidor muy bueno estamos vendiendo en amazon y esto es para tomarle bien a medida. Quería comentarles que este año voy a implementar también para mi trabajo sobre el plurobe sublimación en algodón y entonces voy a estar subiendo mi dedo en español porque me he dado cuenta que que los canales hay muchos he dado cuenta que hay muchos canales en inglés de tutoriales pero no hay tantos canales en español y entonces vamos a explicarle a nuestra gente latina que también ellos pueden hacer negocios, aquellas madres que en estos momentos están en sus casas por problemas de la pandemia o tienen que ayudar a sus hijos tomando clases online y aquellas abuelitas o aquellas abuelitas o cualquier familiar de la familia pueden comenzar un negocio desde su casa y traer dinero para la economía de su hogar. Entonces vamos a estar presentando varias cosas, yo que ahora estoy con el Giga Prensys pero me voy a llegar aquí a mi mesa y te voy a levantar de mi, esto es un papel vinílico que se imprime en la impresora y después se queda plasmada no es como la sublimación, la sublimación es otra técnica que yo le voy a emplear esto es print sobre vinil, este material es vinil, no es papel, es vinil, es un vinil printable entonces vamos a levantar todo aquí y vamos a poner de nuevo a mi máquina de Cricut, este es vinil printable y entonces yo lo programo, lo llevo a la máquina y ahora la máquina me va a cortar todo el proyecto para después plasmarlo a a mi pulove, a mi baby once, en este caso hoy es para plasmarlo sobre un pulove ya había puesto mi monito de bebé con la C limón, un carácter muy cotizado por mis clientes ahora yo le di un tiempo de 15 minutos y ahora lo vuelvo a llevar a la plancha después que se frío y esto se hace, vamos a hacerlo con este flom y esto se hace para que la impresión quede bien acentada mientras estoy cortando mi mancha y el oso en mi cristal y pueden notar que queda flexible miren que el vinil no se craquea y queda bien, 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 bien flexible todo, míralo aquí, por dentro y bien ya dejó de cortar, lo retiro de de mi mancha y ahora me he decidido a sacar la figura voy a recortar un poco el exceso de parece un papel pero no es un papel es vinil la parte de atrás es como cuando vamos a hacer transfer pero no entonces voy a empezar mirenlo a sacar cuidadosamente vamos a acercarlo cuidadosamente voy a empezar a levantar todo el vinil que es la máquina me corta que no necesito mirar todos los detalles bien para que no se me quede nada es bien delicado es un trabajo bien delicado debemos quitarlo con suavidad todo el inciso debemos tener en cuenta que la cuchilla tiene que estar bien afilada para que haga el corte perfecto y no se nos da ni nuestro trabajo está mirando aquí es un vinil entonces voy levantando con cuidado porque tiene muchos detalles que no se nos da Ahora voy a levantar ligeramente cada motivo, si el termino, con este motivo, aquí quedaba un residuo, el viniquín que no vaya a necesitar. Entonces voy a terminar para después explicarle para llevarlo a la máquina de planchado. Ya he terminado de levantar mi motivo, miren que lindo. Ahora vamos a llevarlo a la máquina de planchado para armarlo sobre la pieza que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar un clove, voy a tomar mi regla de marida, para que siempre yo planche en mi video anterior, antes del fin de año, yo puse un video y siempre yo plancho mi pieza antes de trabajar y la dejo enfriar. Y entonces después, para que me quede muy bien mi proyecto. Entonces centro, todo mi trabajo y cada detalle me quede en su lugar. Si utilizamos esta plantilla, esto es como un plástico suave, no lo podemos tener debajo de la plancha. Si tenemos esta plancha que se mueve, tenemos que tener mucho cuidado de no dejarlo dentro de la plancha. Ya está centrado en nuestro trabajo, volvemos a medir. Toma bien, 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 bien. Siempre hay un motivo de nuestro trabajo que nos da la guía. Cuál es el seco. En este caso, a mí, en esta florecita, si tiene tulipano azúcar aquí. Que me quede todo bien plasmado. Y ya está. siempre yo hago esto muchas veces que la puedo mover con facilidad para que tome calor por un momento de trabajo y después vuelvo a realizar antes porque esto tiene bastantes detalles la tengo programada en 302 de temperatura 302 de temperatura con 15 minutos ya está estampado mire ahora lo dejo refrescar para volverlo a plasmar nuevamente terminar mi trabajo entonces aquí vamos a proseguimos bien clica de space estoy mirando y entonces qué hago voy a buscar un temple central viene mi proyecto aquí dice 20 pero no es más es un babywatch es un babywatch entonces aquí dice que yo lo pongo en centímetros no aunque la máquina la pueden ustedes la pueden la escala que utiliza clica o la que usa la cinta y pueden cambiar el centímetro o en o en inch o en pulgar ya tengo aquí centrado también aquí hay un desate para colocar bien la posición bien entonces aquí miramos y voy a mandar a mi print si mando a a mi print a imprimir mi vinil printable o vinil transferido porque este tamaño porque voy a utilizarlo en un monito de bebé o un guasi de bebé de tres a seis meses y tenemos que que la no quede tan grande según la proporción del tamaño y la máquina está preparándose ok ok voy a preparar para la máquina entonces aquí o da que sin mi printable no es transfer pero esto voy a preparar mi máquina voy a buscar el nape y es y el es rato de diseñar bien porque ya este es más pequeño el otro que hice anteriormente el voy a plasmar las cositas cuando son más pequeñas ahora regreso con ustedes ah no a plasmar he plasmado entonces aquí yo quiero ponerle los detalles que tienen las letras adentro y entonces ahora con mucho cuidado voy a estar precaliente para que ponerlo un poco más para cuando tengo los detalles que no los voy a poner minuciosamente me voy a sentar para hacer entonces regreso cuando ya tenga puesto los detalles para que ustedes lo vean me he puesto todos los detalles dentro de mi letra vuelvo me fijo bien que todo esté en orden y vuelvo a plasmar un poquito más miren aquí yo ahorro me viene el printable para otra impresión vamos a esperar un poquito más y ya y ya está nuestro Tom Yerri terminado con todos los detalles de las letras dentro de cada lugar espero que les haya gustado próximamente voy a estar subiendo más videos gracias por estar conmigo en este tiempo si les gusta mi video les gustó el tutorial le puede dar click a la campanita para próximamente cuando yo suba otro video tutorial usted pueda verlo y si se quiere inscribir a mi canal Tropico Crochet Mall se lo agradecería que tengo un buen día una vez más le doy gracias a Dios por permitirnos estar permitirme a mí estar frente a ustedes y espero que les haya gustado que tenga buen día bye y y